visitas al estudio y a ella la tenemos una vez por mes, me parece, ¿no? Ella cumple con su presencia aquí, siempre, obviamente, hablando de temas importantes y que tienen que ver con la salud y la responsabilidad. La vamos a saludar a nuestra dermatóloga oficial, como siempre lo decimos, María José Benet, bienvenida. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien. ¿Te trajo la lluvia? ¿Cómo estás? ¿Está complicado? Venía de Paraná, una lluvia en la ruta, sí, sí, tremendo. Despacito, con precaución, todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, José, esto ya se convirtió, me gusta que son como clases, ¿viste? Si bien son cortitas, porque cada tema lleva, son complejos y demás, está bueno hacer como un repaso y hacerle pensar o repensar a la gente las temáticas que tratamos acá. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, en cuanto a lo relacionado con la dermatología. Dermatología, exactamente. ¿Qué podemos decir de esto? Empieza con una pregunta. A ver, sí. ¿Al alumno vota? Al alumno vota. A ver, allá. ¿Qué enfermedades de transmisión sexual conoce el alumno? Bueno, sífilis, SIDA, BPH, clamidia y se me fue. No vale googlear. No, no, no. Alguna infección urinaria, pero no más. Infección urinaria no. Sí, lo que dijiste está bien. Por ejemplo, me faltaría ahí el herpes. El herpes, sí. Porque ahí empieza un poco. El herpes, el que tenemos en la boca, una vez de transmisión sexual, sino el genital, que es el tipo 2. Sí, el herpes 1, que es muy frecuente, muy común, doloroso, motivo de consulta en el consultorio dermatológico, mucho. Sí, porque si bien no se conoce tanto, es una enfermedad que afecta a hombres y mujeres. Y es diferente que el de la boca, como les dije. Y duele, tiene esas ampollitas típicas, como los de la boca. Y se podría prevenir con un uso de preservativo, pero cuando ya se adquiere, es como el herpes de la boca. Vuelvo a repetir, lo tenés como para siempre en tu organismo. Y cuando hay alguna baja de defensas, vuelve a salir. Ah, ok. Contagia cuando está activo, cuando tiene las ampollitas. Bien. Pero esto, en el caso de las mujeres, generalmente si esto aparece, primero vamos a la ginecola. Bueno, por eso. La otra vez decía que hay muchas especialidades que se relacionan. Claro. Endocrino y gineco es a las mujeres y urología a los hombres. Claro. Entonces, y no, generalmente va al profesional que más tiene confianza. Porque si bien podés ir a la ginecóloga, pero tenés un turno con la dermatóloga y te pasó esto, bueno, lo consultás. Y aparte, generalmente, cuando son estos herpes recurrentes, a repetición, hay gente que tiene el sistema inmune medio para abajo y le sale a repetición. Nosotros los dermatólogos damos tratamiento supresivo, se llama, por unos meses para tratar de bajar el virus y aumentar el sistema inmune. Ok. Así que las dos especialidades estarían bien. Tres, urología también. Sí, todo es complementario. Sí. Sí, sí, es un tema porque también es como el pudor de ir al médico cuando te aparece algo. Sí. Claro. Cualquiera sea, una manchita, un herpes, una berruguita. En la zona. Y cuando va, y bueno, es mujer, hombre, viste el pudor del otro género. Sí. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Sí, eso, bueno, por un lado, otra cosa que dijo Ille es el HPV, que es uno de los más frecuentes. Las mujeres, bueno, ahora está la vacuna para los niños y niñas de 11 años. Sí, de 11 años. Así que está buenísimo porque lo que previene es las cepas más malignas, digamos, cuatro cepas. Pero bueno, se puede adquirir HPV de bajo grado, que son las consultas que vemos nosotros los dermatólogos, que son las pequeñas berruguitas en la zona genital. Podría ser también perianal, que son benignas, generalmente yo siempre digo, acompañado con el PAP en las mujeres, los derivo también al urólogo, a los hombres, para hacer otro tipo de estudios. Bueno, pero se tratan y es otro de los virus que queda en el cuerpo y ante situaciones de estrés o situaciones de inmunidad baja, vuelve a salir. Claro, por eso la importancia de cuidarse con preservativos en las relaciones sexuales. Eso sí, en las relaciones sexuales y o campo de látex en mujeres. Claro, sí, sí, sí. Eso es otro método. La otra vez estaba hablando con una compañera y como que no está muy difundido también ese campo de látex en mujeres. Se conoce el preservativo que se pone, digamos, en el pene, pero no está muy difundido. No, no, el campo de látex. No tiene mucha difusión. Y no, porque eso, bueno, tiene que ver con difundir los métodos anticonceptivos para todos los géneros. Y todas las elecciones sexuales. Pero bueno, eso es otro tema a tratar. Claro. Escucha, José, y a vos, los hombres sí van. Esto del tema del género. No, sí, sí. Hay que derribar esa... Sí, los hombres van y a veces tienen bastante confianza con uno y te pueden decir. Y ahí citás a la pareja y a veces se arman unos líos. Ah, sí. Sí. Más fuiste vos. Ahora, hay un tema que por ahí también surge de inconvenientes, que vos podés tener HPV y tarda mucho en salir. Y ¿cómo explicas eso? Educación. No, ya sé, pero ¿cómo le explicas a tu pareja? Che, esto viene de antes, no te cagué. En realidad, en realidad, eso. Claro. Tendría que el médico sentarse dos minutos y explicar, che, este, el HPV, lo podrías haber adquirido cuando iniciaste tus relaciones sexuales hace 15 años. No, no, aparte no es que sale enseguida. En cambio, la sífilis, ahí vuelvo, la sífilis cada vez está en aumento. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Tiene cura, tiene cura, pero generalmente la sífilis sí es una enfermedad que se contagia, tenés dos meses de latencia. Bien. Ah, claro. Entonces, bueno, esas son enfermedades más agudas. Que bueno, sí, ahí. A corto plazo, ahí pasó algo. Ahí se han armado líos porque a veces realmente el paciente, no hablamos de culpable, el paciente es el que trae el problema y en realidad viene de otro lado el contagio. Y a veces hay que hacer también relevamiento de las parejas. Eso es muy importante. Che, tengo esto. Tuviste con alguien, tuviste con alguien hace dos meses. Ajá. Poder comunicarle a las personas, una es responsabilidades. Claro. Responsabilidad con los quienes tuviste y poder avisarles para que puedan ir a hacerse el análisis, que se llama VDRL, que es muy fácil, es de sangre, y bueno, y podés curarla. Ok. Con penicilis. ¿Esto se arma, digamos, van en parejas a hacer la consulta? No. Ah, porque siempre va solo. Claro, porque si no hay, capaz que... No, no, siempre van solos o si hay una cuestión de, no sé, siempre va el paciente y después, bueno, eso después queda en cada uno. Claro. Porque tampoco puede obligar. ¿Y qué pasa con la conciencia? Esto que decís, la sífilis está en aumento. Sí. Con todo un mundo globalizado, con la información que tenemos acá en el teléfono, accesible, ¿qué pasa con eso? Y bueno, no, yo creo que es el tema del cambio de parejas sexuales, el no uso, el preservativo, o todavía la conciencia de decir, solamente me cuido para no embarazarme. Claro. En los jóvenes, tomas todas las chicas, la mayoría de las chicas que van al consultorio adolescentes toman anticonceptivos. ¿Y lo otro? Claro. O sea, prevenimos el embarazo, pero no las enfermeras. Prevenimos el embarazo, pero no las enfermeras de la medición sexual y no hay. Yo no veo que haya mucha difusión de esto. Por eso te lo propuse, porque la verdad que, che, tengo algo ahí. Tengo algo en la parte íntima. Voy a consultar, que me lo vean, puede ser una pavada, no. Sí. Bueno, ginecóloga, urólogo, dermatólogo, estamos todos capacitados para poder, sí. Claro, eso está bueno. Generalmente, no sé, en las mujeres, no sé, Guille, qué pasa con tu grupo de hombres, pero siempre está. O a alguna le toca el chequeo anual que hacemos las mujeres con la ginecóloga, que también tal vez sea por eso. Que es, no sé si somos más responsables, pero tenemos esa presión de, por lo menos una vez al año, tenés que ir. Y empieza una y, che, vos ya te lo hiciste y empezás, viste, como a machacar. Dale, vos, dale, anda, tenés que hacerlo. No sé, con los hombres, como... No, los hombres son mucho más difíciles. Es más difíciles porque no tenemos la regularidad, ni tampoco el pudor, también la masculinidad, que vas, que te bajás ahí. La mujer, cuando le empieza a menstruar, ya va el médico, ya está acostumbrada, entre comillas. El hombre es más difícil acostumbrarlo. Sí, el tema del urólogo, los urólogos hacen lo mismo que hacen la colposcopía en la parte genital masculina. Hacen una práctica y también se pueden detectar si tienen lesiones por HPV. Entonces, eso también, pero bueno, también está la difusión de la información, que es poca. Y lo que también él dijo, bueno, HIV no vemos nosotros, no vemos lesiones porque en general son pacientes que van a otras especialidades porque ya tienen un diagnóstico, salvo que se manifieste por otra cosa de piel. Claro. Cuando están muy inmunosuprimidos por el HIV. Claro. Y generalmente cuando nosotros tenemos una enfermedad de transmisión sexual, sífilis, que es lo que más frecuente vemos, pedimos todo el screening de hepatitis B, hepatitis C, BDRL y HIV. Claro, ¿eso es todo por sangre? Sí, por sangre. Sí, sí, eso pedimos el screening de ETS o, sí, sí, eso ya como diagnosticamos una podemos pedir en el sangre y las otras. Y regularmente también, o sea, recién decíamos, complementamos ginecología, endo y dermatología. O sea, puedo ir también al dermatólogo a chequear una vez por año mínimo. Sí, 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 por eso. Y aparte a veces van por lesiones, por ejemplo, un lunar en la zona genital femenina o masculina, chequeamos y por ahí vemos otra lesión. Y bueno, viste, acordarse de esa zona porque es re importante. Y bueno, aprender a mirarse y a conocerse. Bien. ¿Y tenés pacientes más adolescentes en donde tenés que como que reeducar vos? Sí, tuve un paciente el año pasado, hace mucho, que venía con una lesión en labio. Ajá. Venía recurrente, 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 19 años. Y lo trataban por herpes, lo trataban por ulcer. Y nada, le habían dicho que tenía una angina. Y bueno, cuando lo veo, ya era una lesión bastante grande, ulcerada. Le pido la BDRL y daba positiva. Y ese paciente fue el año pasado y después dio positivo de vuelta el siguiente año. Ajá. Entonces, acordarse también las lesiones en boca. Ok. Sí. Bien. Acordarse que puede, la sífilis también, o sea, cualquiera puede estar en boca porque son las vías, digamos. Sí, digo esto porque hago referencia a la educación sexual en las escuelas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que nos enseñen esto que decís. Sí, sí, sí. Y empezás con las intervenciones, entonces, por el tema del cáncer de cuello de útero. Sí, sí. Entonces, bueno, es importante lo de la educación sexual desde temprana edad y en las casas también hablar. Sí, hablar. Y al hombre, a la mujer le aumenta el riesgo del cáncer de cuello de útero. Y al hombre, ¿el BPH le puede hacer algo? Sí. También cáncer de... Sí, 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 sí. De la... Sí. Digamos, si tiene instalada... Y generalmente cuando son verrugas, verrugas son benignos, son de bajo grado, por eso. Lo otro se nota con una tipo colposcopio, pero de la parte peniana. Sí. Mirá. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las enfermedades estas que mencionamos en toda la entrevista? Pero que el hombre es portador, pero no tiene como... No sé cómo decirlo. No lo representa como nosotras, tal vez. No, a nosotros sí nos genera incomodad y demás. ¿Existe esto o es un mito? Sí, este. Este es una de las... Sí, sí, existe, sí. Y hay otras, por ejemplo, que no son así como en concepto de transmisión sexual, pero, por ejemplo, está la candidiasis vaginal, que por ahí son enfermedades más frecuentes. Y el hombre, por ahí, tiene pequeñas molestias y no le da mucha bolilla. Entonces, cuando una mujer va a la ginecóloga o la dermatóloga con esta situación, yo a veces trato a la pareja también, ¿sí? Claro. Porque no tiene tanta manifestación, pero si empezaba a preguntarle, y es capaz que una molestia, un ardor a veces. Así que, bueno. Claro, hay que hacer todo un árbol genealógico. Y saber abordar el tema y que no huyan. Claro, igual es difícil también, ¿no? O sea, tenés que ser un poco bastante psicóloga también. Sí, 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 sí. Porque cómo así, che, vos... No, no, le preguntás... Porque cómo lo toma alguien para que no se sienta juzgada, digamos. Tenés que tener cuidado. Sí, no, no, le preguntás. Así, en realidad, tus parejas sexuales, tus últimas parejas sexuales, no hacen referencia a nada, a ningún tipo de orientación, de nada. ¿Cómo evaluás la posición de los estados con las campañas de prevención? Porque, qué sé yo, hace muchísimo que no veo... Sí, eso es lo que veo. Sí. No veo nada. O sea, en la escuela, bueno, uno sí pide educación sexual, por supuesto, pero después en campañas de prevención y difusión no tenemos ni idea. Salvo de las sociedades, por ejemplo, de las sociedades científicas, hablo de la sociedad de dermatología, de infectos, largan campañas cuando, qué sé yo, el primero de diciembre es el Día Mundial del HIV, entonces, bueno, ahí... Después nosotros tenemos cada tanto, pero no, a niveles, no veo nada. Claro, el día de la efeméride hacemos campañas, después chau, nos olvidamos todo el año. Por eso te decía que está bueno, es un tema que está bueno recordarlo y... Pero no, no, campañas... Porque, por ejemplo, cuando uno se va a hacer análisis de sangre, ahora, no sé si es por campañas regulares o qué, pero me ha tocado varias veces que te preguntan, sumamos el ETS, sí, por supuesto, en ese sentido sí está presente en el sistema de salud, pero después en imágenes, en darte cuenta, qué sé yo, en campañas también de análisis específicos, tampoco hay. No, 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 y aparte, bueno, viste, todo el lío que hay a veces con la ESI en las escuelas cuando es tan importante, no en los grados chiquitos hablar de esto porque no entenderían, pero... Pero ya en secundaria ya hay que empezar a hablar de esto. Sí, 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 así que yo no veo tanta difusión, por eso cuando uno puede, y en el consultorio cuando le aparecen estos casos, poder charlarlo. Claro, sí, es importante y bueno, la comunicación también entre los papás y los adolescentes. Y pienso también en, pensando en neurólogo, en dermatólogo, en ginecólogo, que al ser especialistas, está bien, está el sistema público de salud, pero capaz tenés algo y te da en turno a tres meses, o en un especialista, tenés que ir a un particular y no tenés guita, lo que sea, también se va complicando el... Yo trabajo en lo público en Paraná, no trabajo acá. Y cuando pido, cuando tengo la lesión, pido urgente el pedido, se lo hacen en general. Excelente. En lo público, cuando vos pedís y tenés la lesión, igual que la ginecóloga. Bien. Y aparte no nos olvidemos que en los embarazos, bueno, embarazos, en los embarazos se pide regularmente en primer trimestre y tercer trimestre, entonces bueno, ahí también, pero bueno, sí, en lo público cuando pedís urgente, por lo menos ya me pasa, o tenés una lesión visible, o tenés una sospecha, sí, se lo hacen. Y si estás en tratamiento, ¿cuánto recomendás un tiempo sin actividad sexual? Si estás, por ejemplo, en sífilis o en un BPH con lesiones visibles. Con lesiones, sí. ¿Cuánto tiempo le desechas el flaco? No, lo de la sífilis, generalmente se hace una penicilina por mes, entonces en general tenés un mes sin actividad y control de laboratorio, a ver si bajan los anticuerpos, los títulos. Y después con HPV, depende si el paciente está en tratamiento, o sea, está quemándose, digamos, quemándose las verruguitas, hay diferentes opciones. Bueno, mientras dure el tratamiento, no mantener, o por lo menos, porque no solamente está en la zona donde podemos proteger con un preservativo, sino en el rededor. Ah, claro, claro. Bueno, qué importante ser conscientes y responsables de, no, si la pasamos bien, bueno, vamos a cuidarnos, ¿verdad? Y no solo para el embarazo, sino para todo esto, porque después puede traer dolores de cabeza. La importancia de la difusión, no solamente en los días que sean efemérides, sino campañas durante todo el año, lo que estamos pidiendo. Y la duda que haya, consultar. Exacto. Y siempre hacerse, más que nada a los hombres, perdón, desde mi lugar, desde mujer, pero más que nada a los hombres que no tienen esa presión, digamos, entre comillas, de hacerse los estudios todos los años. Una vez al año, hacete el análisis de sangre completo, todo que te va, entero, entero. Sí, sí, el médico. Claro, y las mujeres, obviamente, siempre nuestro control ginecológico y todo el equipo complementario, como decía José recién. Pero bueno, José, la verdad que es un tema que es muy interesante, como siempre decimos, es muy complejo, pero acá tratamos de hacerlo de forma resumida, pero alertar a la gente. Sí, no, resumida y las dudas que van surgiendo acá y hacerlo como un, bueno, nombrarlas más frecuente. Bien. Decíamos, no vamos a darle cuenta de Instagram porque no se escribe, no se hacen consultas por redes sociales, pero en Santa Fe estás en algunas clínicas también, porque por si la gente te quiere encontrar, estás en... Sí, estoy en Centro Médico Endo, que también hay endocrinólogos, que acá por el centro, estoy por barrio candiótico, allá al día del 3.700, así que bueno. Bien, la googlean, doctora María José Bennett, y ahí le salen las clínicas donde ella está y le dicen, che, te vi, te vi ahí en red, y re interesante lo que dijiste, y acá estoy para hacerme todos los controles. Así que, José, gracias, la verdad que es un tema muy interesante. Siempre un placer.